Ronald Alcántara, director del colegio número 21570 Estrellita de Belén, del asentamiento humano San Martín, reiniciando las clases luego de esta huelga magisterial. Efectivamente, luego de una paralización un tanto prolongada, ya hemos retomado nuestras labores habituales, ya estamos pues con la alegría de nuestros estudiantes, siempre es importante brindar, normalizar nuestro servicio, en este caso para los niveles iniciales y primaria de nuestro plantel. ¿Cuántos docentes y alumnos se integran aquí en la institución educativa? Nosotros tenemos la responsabilidad de atender a una población escolar en el nivel inicial de 58 alumnos, entre niñitos y niñas, y para estudiantes de nivel primaria de 70, totalizando un promedio de 128 hasta 130 alumnos, porque más bien en el caso nuestro, en vez de retirarse, los alumnos están llegando más bien a nuestro plantel. ¿En cuanto a los docentes? Bueno, con quien les habla, yo también tengo a cargo la sección del quinto y sexto grado, además de cumplo las funciones de director, encargado. Somos conmigo nueve profesores, más el profesor de educación física, que justamente en este instante está trabajando. Nos acompaña también una profesora del sane, que también nos visita los días miércoles, más la visita que tenemos también de parte de la UGEL, en realidad totalizamos hasta 12 profesores en nuestro plantel, pero habitualmente somos 10, 9, 10 con el profesor de educación física. ¿Cómo va a ser la recuperación de clases? Nosotros vamos a ser respetuosos de los documentos, de la normatividad, en este caso de parte de la región, el día 31 de agosto último ha salido la resolución directoral 1502, que manda recuperar los días sábados. Los padres de familia tenían otras ideas, otras perspectivas, quisieran haber trabajado en la mañana y también en la tarde. Hemos hecho las consultas correspondientes a la UGEL, en el área de gestión pedagógica, y bueno, no se ha visto por conveniente de esa manera aceptar la propuesta de los papás, de los maestros también que estaban deseosos, pero lo que yo sí puedo garantizar, puedo prometer a los papás es que se va a cumplir estricta y escrupulosamente los días que no se han trabajado, los días que no hemos laborado, las horas que no hemos laborado, vamos a tener que cumplirlas indefectiblemente. ¿Estudiarían los alumnos los días sábados y hasta feriados? Así está, así está contemplado en una reunión también que se hizo por parte de la convocatoria que salió de la UGEL, participó la señora directora, se ha contemplado de esa manera. Por ejemplo, empezamos este sábado 9, los 4 sábados de septiembre, los sábados de octubre, los sábados de diciembre, allí también está contemplado trabajar los días feriados, el 8 de diciembre, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y así por el estilo, hasta completar los días, que como insisto, en nuestro caso, valgan verdades, vamos a tener que prolongarnos un poquito más, porque también es digno de resaltar, si bien es cierto, hemos de alguna manera perturbado las labores de nuestros alumnos, pero también es verdad, o sea, el reclamo de nuestros maestros también era atendible, era justo, era necesario además, y por lo tanto, debo reconocer que nuestro plantel, nuestros maestros, han acatado la huelga desde un principio y hasta el final, por lo tanto, son muchos, son varios los días también que vamos a escrupulosamente respetar, en cuanto a la, nuevamente, pues, retornar a las aulas y cumplir con las horas efectivas. ¿Algún mensaje a los padres de familia? Primero, agradecerles por su comprensión, porque en verdad, los papás de este sector tan humilde, de este sector tan necesitado, se han puesto al lado de los maestros, han tenido palabras de comprensión, de aliento, el agradecimiento eterno de parte de todo el profesorado para los papás por tanta comprensión, luego a los papás el compromiso, el ofrecimiento.